Según nos han dicho a través de comunicados, que parece que es una diferencia significativa, una diferencia importante. Y la gente que hace deporte, la gente que vive esto, sabe perfectamente que en la vida y en el deporte se gana y se pierde. Nosotros hemos ganado una elección, en esta ocasión nos toca perder. Y siempre decimos lo mismo, el ganador tiene que tener la mesura, la ecuanimidad y el que sufre la derrota tiene que tener la hidalguía y el reconocimiento sobre el rival, que es la situación nuestra. Felicitamos de verdad, ya lo he felicitado al doctor, y lo que mejor le auguramos es una gestión excelente. La gestión de él nos va a servir a todos. Sabemos este momento que está atravesando, saludando a toda su gente. Bueno, ¿cómo ha pasado este día? Bueno, con el resultado, ¿no? Obviamente que lo da como ganador al frente aquí de la UNTENIS. Ante todo, muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Esto no es una cosa personal. Es todo un equipo que ha venido trabajando, que hemos venido haciendo cosas para el club. Nosotros amamos el UNTENIS. Y agradezco enormemente a la comisión anterior. Todos regalamos nuestro tiempo por algo que amamos. Agradezco al doctor Escaglón y a su gente y espero que los tiempos para el UNTENIS sean mejores. Siempre queremos eso, nada más. ¿Cuáles van a ser los objetivos a partir de ahora o de mañana mismo, al frente de esta institución? Bueno, voy a repetir lo que venimos diciendo. Queremos que lo social en el club vuelva a ser algo importante. Queremos que lo deportivo siga creciendo. Tenemos figuras en todos los deportes. Eso es un tesoro de nuestro club, de rugby, en el tenis, en la natación, en el taekwondo. Vamos a seguir apoyando a todos los deportistas. Vamos a ver a los deportistas que son recreativos y si son talentos lo vamos a desarrollar porque nuestro club es una fábrica de amigos y una fábrica de deportistas. Luis, ¿da un poquito más de impulso la diferencia? Por lo que nos cuentan, ¿hubo una diferencia significativa? Digo, por el apoyo que he recibido. Me crea más obligación. Impulso no, más obligación. Tengo mucha gente, tenemos mucha gente atrás nuestro y esperamos cumplir para todos porque ese es el objetivo. Queremos un club inclusivo, queremos un club donde todas las disciplinas puedan desarrollarse. Le agradezco a los medios, se nos han estado apoyando tanto a nosotros como a la otra lista. Eso es lo que queremos para el club. Es la institución social y deportiva más importante de la provincia y creemos que podemos dar mucho más, queremos que podamos involucrarnos en la sociedad mucho más.